Marino, sancione la mar, ya muy pronto vamos a zambar, y por fin de la vida daré, sin defensa de su libertad. Marino, sancione la mar, ya muy pronto vamos a zambar, con la patria alzar, con la patria a morir, Marino, sancione la mar. Con la patria alzar, con la patria alzar, con la patria a morir, Marino, sancione la mar, ya muy pronto vamos a zambar, con la patria alzar, con la patria a morir, Marino, sancione la mar, ya muy pronto vamos a zambar, y por fin de la vida daré, sin defensa de su libertad. Marino, sancione la mar, ya muy pronto vamos a zambar, con la patria alzar, con la patria a morir, Marino, sancione la mar.